¡Hola familia! Soy Escolarita. Como cualquier otra niña adolescente, me gusta jugar con mis amigos, aprender y, sobre todo, que todos me escuchen. Adoro mi colegio, por eso hoy quiero invitarlos a participar en sus dinámicas, para que así compartamos juntos esta experiencia tan maravillosa que es la educación. ¡Quiero la mejor educación para mí y todos los niños! ¡Por eso, participando ando! No sabía que estábamos de elecciones. Estamos de elecciones de personero y contralor en nuestro colegio. ¿Elecciones en el colegio? Sí. Todos los colegios tenemos órganos de control social y veeduría ciudadana. Así, trabajamos en el colegio por la sana convivencia y el mejoramiento académico. Ellos son el personero y el contralor. El personero debe ser un alumno que curse el último grado y busca promover los derechos de los estudiantes, que se encuentran en la Constitución Política de Colombia, leyes, reglamentos y manual de convivencia. El personero debe ser elegido en los primeros 30 días de clase en el año. El rector convoca a todos los estudiantes para que voten y se elige quien tenga mayor número de votos. El personero es independiente a cualquier otro organismo. Este promueve el cumplimiento de derechos y deberes de los estudiantes mediante medios de comunicación interna, el apoyo del Consejo de Estudiantes, foros, entre otros. Recibir y evaluar quejas sobre elecciones a derechos de los alumnos. Y presentar ante el rector solicitudes para proteger los derechos. Incluso apelar al Consejo Directivo si es necesario. El contralor estudiantil, por su parte, deberá cursar en los grados décimo y tiene tiempo disponible de forma voluntaria mediante propuestas asociadas y una votación que se realiza el mismo día de la elección del personero. Debe ser un líder respetuoso con buen desempeño académico, sin faltas disciplinarias graves, capacidad de diálogo, concentración y resolución de conflictos. Sentido de pertenencia y reconocimiento dentro de la comunidad educativa. Este se encargará de promocionar y fortalecer el control social, lo que garantizará la transparencia, solidaridad, respeto y responsabilidad. Es un veedor del buen uso de los recursos. Pero entonces, ¿hacen las mismas cosas el contralor y el personero? No, papá. Tienen diferentes funciones y ejecuciones. Por eso debemos conocerlas para elegir al mejor estudiante para cada cargo. ¡Listo! ¡Ya sé por quién votar! ¡Papá! El personero y contralor lo elegimos nosotros, los estudiantes. Infórmate y conoce esos espacios para que puedas aprovecharlos. Recuerda, tu opinión y aportes hacen mejores instituciones. ¡Haz parte ya! ¡Gracias!